Bueno, disculpen, pero creo que existió una pequeña molestia, un error en los micrófonos cuando se conectaban los dos y me solicitaron que hiciera yo la actividad de este día. Espero que Alejandro se puedan ir a la mitad y hacer algo. Pero bueno, empecemos, porque ya estábamos empezando y yo les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es la gimnasia. Algo súper básico, ejercicios súper básicos que pueden hacer en su casa sin lastimarse. Obviamente los niños, pues con la supervisión a algún adulto. Y pues estos ejercicios son de creativos y básicos para que los chavos tengan una iniciación y un acercamiento al deporte, lo que es la gimnasia. Y pues empezamos otra vez con el calentamiento de la cabeza a los pies. Lo voy a hacer un poquito más rápido, la parte de acá y los hombros me voy a atender para explicar mejores cosas. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Empezamos con los hombros como habíamos acordado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, uno y uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como decía, los hombros son muy importantes. Vamos a hacer uno y uno, uno y uno. Ocho veces, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los hombros son muy importantes para prevenir lesiones y para que el deportista o el atleta tenga una mejor preparación para realizar los ejercicios. Y evitar lesiones y ejecutar los ejercicios al 100%, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una rotación de hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia arriba. Así, mire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Empujamos hacia el techo. Empujamos el techo. Empujamos el techo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este ejercicio ya empieza a calentar un poco los hombros y a ver. O sea, es cuando ya empiezas a activar los hombros. Hacemos un ejercicio. Estiramos los hombros. Abrimos las piernas a la altura de los 90 grados. Estiramos los brazos a los laterales. Y nos vamos a un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se estira esta parte que es muy importante igual. O sea, en la gimnasia es muy importante siempre estirar todo el cuerpo, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer unas rotaciones de la cadera también para calentarlo un poquito. Uno, dos, como esponja, tres. La técnica calamar, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos a aquí hacer un ejercicio. Vamos a igual seguir abriendo las piernas, pero vamos a tocar el piso, ¿vale? Nos quedamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora de un lado, por favor. No hagan trampa, por favor, y estiran las rodillas hasta donde lleguen. Si ustedes llegan aquí, está perfecto, chavos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora con un pie adelantito. Así, miren, uno, dos, tres, como si estuviera en posición de iniciar una carrera. Cinco, seis, miren. Seis, siete, ocho. Del otro pie, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora juntamos los pies y nos acercamos más. Ya estamos un poco más calientes, entonces ya es más posible, un poquito más fácil acercarse más o bajar más. Aquí los calentamientos de este tipo de ejercicios, debes tener un poco de coraje para aguantar la postura que estás ahí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora de lado, con monillas. Uno, dos. Aquí la rodilla, si pueden, pueden empujar con su brazo de apoyo la rodilla de la pierna que está con todo el pie. Y las puntas de la otra hacia afuera. La rodilla hacia afuera, si lo empiezan a meter, se pueden lastimar los ligamentos. Entonces, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora de este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estiramos un poquito las muñecas. Hacemos rotamientos, rotaciones de muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos empujamos la punta de los dedos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y bueno, pues yo voy a utilizar una sábana que tenía aquí en mi casa. Una sábana para colchonar, para que el impacto del piso no sea doloroso. Pueden usar una sábana, un colchón, una colchoneta ya más específica. Pero pueden usar lo que ustedes tengan a la mano, ¿vale? Porque igual uno no puede tener un gimnasio en casa y hay que improvisar con lo que haya, ¿vale? Estos se llaman animalitos y son igual ejercicios de psicomotricidad para igual ir activando el cuerpo y ya ir introduciendo más, poquito más, a los estudiantes, a los alumnos, a los atletas en la actividad ya de lleno de la gimnasia. Y seguramente los realizan todos los deportes que hayan. Para que la gimnasia lo usamos mucho, esto se llaman elefantitos. Uno, hacemos hacia adelante, hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí este ejercicio, si los que lo están realizando, deben tener las piernas estiradas lo más que puedan. O sea, si este ejercicio se empieza a realizar así, pierde un poco el sentido. Al igual que cuando estamos realizando estos ejercicios que son súper básicos para un atleta, desde aquí ya estamos condicionando el cuerpo para realizar, para darle la orden de lo que tenemos que hacer. Entonces, sí es importante realizar estos ejercicios, aunque sean súper básicos, lo mejor posible, para ir acondicionando el cuerpo y darle la orden de lo que yo quiero hacer a mi cuerpo, y no lo que mi cuerpo quiera que haga conmigo. Ahora, vamos a hacer eso que se llaman cangrejitos. Y en este ejercicio tienes que tener la cadera lo más alto posible, como si formaras un ángulo de 90 grados con las rodillas y las piernas, y ir avanzando. Igual si este ejercicio se pierde, se empiezan a caminar así, con la curva, no tienen que estar derechos, y avanzar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora podemos iniciar igual lo que se llama conejito, que es como avanzar y hacer esto. Apoya las manos, adelantas un poquito los hombros y das un saltito. Saltito hacia atrás, saltito hacia atrás. Ahora sí podemos introducir lo que son algunos elementos introductorios básicos, que igual unos bien aprendidos pueden ser una progresión para cosas de mayor dificultad, como pueden ser mortales, y estas son las rodadas, ¿vale? Una rodada, sencillamente es rodar, una rodada es hacer un giro en el piso, pero, o sea, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Un niño, un adulto, ya, alguien que haga ejercicio cotidianamente, cualquier deporte, pero en la gimnasia nos fijamos mucho lo que es la limpieza, la línea, la técnica, porque el gimnasta, en su ejecución, busca la perfección. Entonces, es un corte muy bonito porque te empieza a generar conciencia de lo como el cuerpo debe hacer los ejercicios lo mejor posible, ¿no? Entonces, para introducir una simple rodadita, la posición inicial de una rodadita siempre va a ser los manos a la altura de las orejas, a la altura de las orejas. Aquí no, ni cargando algo, sino que tiene que ser aquí recto, una sola línea, como si fuéramos un lápiz. Esto ya no es un lápiz. Así. Igual, otra cosa que es muy importante es aprender a apretar el cuerpo. Nosotros, como gimnastas, utilizamos mucho el... la fric... el... este tipo de ejercicios, ¿no? Aquí estamos con... aquí estoy con el arco, sacando el pecho, y el gimnasio, en la expresión de los elementos, siempre va a ser una contracción. ¿Vieron? Y esto es apretando los glúteos, cerrando el pecho. Esos ejercicios, yo siempre les digo a los chavos que... se acercan a preguntarme a mí... eh... ¿Cómo hacerlo? Pues, yo les sugiero que se imaginen ustedes... que aquí tienen una hojita de papel... entre la mitad de su pecho, y que la tienen que cerrar, y que no se tienen que salir. Así mismo, en la... en la... en la rayita, pueden imaginar que tienen una hoja de papel, y que no se tiene que salir. Esto, junto con la otra, ya... hace la postura de cerrar el pecho. Que es súper básica, pero muy importante, para la ejecución perfecta de los elementos. Que incluso, muchos niveles ya avanzados, gimnastas, se les dificulta un poquito. Pero bueno, chavos. Entonces, el primer paso que les mencioné, era este, ¿verdad? El segundo, aquí. Quedar sin cuclillos, con los brazos extendidos, ¿vieron? Primer paso, segundo paso. El tercer paso, es meter... Apoyar las manos. El apoyar las manos, y después, meter la cabeza, metiendo la cabeza, se puede venir. Sencillito, ¿no? Entonces, el primer paso era, chicos, brazos extendidos, ya haciendo la posición de cerrar, apretando el cuerpo, el pecho, las pompitas. Y después, segundo paso, brazos extendidos, tercer paso, rodadita. Y eso es un elemento súper básico, pero que si lo haces bien, y con el tiempo, se hace una morda de frente, se hace un mortal atrás, un doble mortal, al frente y atrás. O sea, este elemento súper básico, que lo ves, ¡ay, se lo hace un niño, lo hace! Pues sí, pero ya bien dirigido, ya puede ser un doble, un mortal con giro, agrupado, un derecho bolita. Entonces, otra vez, ¿vale? Echamos una vez más, y empezamos al otro. Uno, dos, tres, cuatro. Y nos levantamos. Ahora, hacia atrás, es más o menos el mismo principio, solo cambia la tercera parte, cuando estamos en cuclillas. El primer paso, también es hacer este. Brazos extendidos, cuclillas atrás, y dejamos caer, lo primero que va a tocar el piso, es esta parte. Y vamos a apoyar las manos, de esta forma. Como ustedes, aquí como, recién arriba las manos. Entonces, estamos aquí, nos dejamos ir, apoyamos. Incluso, ponemos una velita. Entonces, el siguiente es, aquí, apoyamos, y nos empujamos. ¿Vieron? Si quieren, lo puedo realizar, al de costado, para que lo vean también. Entonces, chavos, brazos extendidos, cuclillas, meto manos, ruedo, y me levanto. Hacia atrás es el mismo principio, solamente que apoyes las manos, con un poquito más de fuerza, y te empujas. Pero siempre hacerse bolita, siempre hacerse bolita, ¿vale? Como Malcolm. Entonces, acá. Y que levantes. Ahora, el siguiente, que me hubiera gustado ponérselo a este Alejandro, porque eso es igual, es un elemento de rodada, básico, pero que se les complica a las personas, que no tienen la, que en su deporte, no es, una obligación, o, algo, que tiene que ser obligatoriamente, la flexibilidad de piernas. Entonces, una simple rodada, con piernas abiertas, a veces, a otros deportistas, de otras disciplinas, les dificulta mucho. y es muy bonito verlos como lo hacen, porque, les cuesta trabajo. Inclusive, aunque tengan, toda la fuerza de los brazos, y, y del pecho, y las piernas, este ejercicio, implica mucho la flex. Entonces, solamente es, igual, es el mismo principio, o bueno, aquí si quieren, hasta pueden empezar, con las piernas abiertas, y, se meten, y ruedan igual, pero, con las piernas extendidas. Y esto, pues, a muchos deportistas, de otras disciplinas, les cuesta, un infierno. Incluso, a muchos compañeros, que son de iniciación, y que apenas están desarrollados, en la flexibilidad, es muy divertido, verlos sufrir un rato. Entonces, otra vez, ¿vale? Brazos extendidos, siempre es brazos extendidos, ¿vale? Hacia arriba. Bajo, toco el pisito, meto la cabeza, como les había dicho, meto la cabeza, y me dejo ir, pero con piernas extendidas. Aquí, lo que les cuesta mucho trabajo, es apoyar las manos, para subir. Esa es la dificultad, de la flexibilidad. Asimismo, de que también, pues, les cuesta mucho trabajo, este, abrir las piernas, mucha gente las tiene así y así. En la gimnasia, se trabaja mucho la flexibilidad, de piernas, de brazos, de hombros, de espalda, de puntas. Entonces, en esta parte, a muchos les cuesta hacer el empuje. Este empuje. ¿Vale? Y hacia atrás, es el mismo principio. Abro las piernas, incluso hacia atrás, yo pienso que es más fácil, hacer una rueda hacia atrás, con piernas extendidas, hacia el frente. Entonces, igual. Bajo. Ay, perdón. Aquí, si tienes que tener un poco más de cuidado, a la caída, tienes que tener un poco más de control, al, al recibir, el, el colchón, tu sábana, o lo que tengas ahí, para hacer ejercicio, para que no evite, es como un, un tipo de molestia, cuando termine más, ¿vale? Entonces, es, para atrás, es así, y, ¡bola! Ahora, la siguiente rodada, que también, se les dificulta, a muchos deportistas, y, es, es un principio, porque no, son elementos de ejercicios, que realicen, para su deporte, ¿no? Entonces, no es prioritario, prenderlo, pero, bueno, cualquier atleta, te da de, de lujo, que lo hicieran, ¿no? Esta es la siguiente, la rodada, con piernas extendidas, es igual, la misma posición, pero, ahora, vamos a juntar los pies, pero, no vas a doblar las rodillas, aquí, tengan, o sea, este es un ejercicio, un poquito más complicado, para los chavos, si es que no, tiene un acercamiento, todavía, al deporte, entonces, pero lo pueden intentar, y ver hasta donde llegan, a mí me ha gustado ver, también a Alejandro, revisarlo, para ver, qué tal, ¿no? Tus piernas extendidas, bajamos, brazos, metemos la cabeza, y empujamos, ¿vieron? Lo voy a hacer de lado, para que lo vean más claro, igual, este video, pues lo pueden ver después, y si quieren seguir realizando las rodadas, pues ya tienen una, un video más o menos, de cómo hacerlo, e intentarlo, pero obviamente, igual con alguien, que los supervise, y que no eviten, como un accidente, entonces, brazos extendidos, a la altura de las orejas, bajamos, nos metemos, y aquí hacemos el mismo empuje, con los pies, pero cerrando el ángulo, aquí podemos hacer un ángulo, miren, ahí hay un ángulo, mientras más cerrado esté el ángulo, más fácil la subida, entonces, por eso es muy importante trabajar, este tipo de flexibilidad, de tocar los pies, las manos, el piso, llegar un poquito más lejos, entonces, a cualquier atleta que realice un deporte, creo que es muy importante realizar este tipo de ejercicios de flexibilidad, para tener un mejor desempeño, y evitar una lesión, y creo que eso no me voy a cansar de repetirlo, porque, muchos, descuidamos esos pequeños detalles, que a la postre, a la tarde, se nos complica con una lesión, y esta lesión, después nos, imposible realizar nuestro ejercicio, y, es una molestia, ahí que está picando todo el tiempo, y que no nos deja, internar a gusto, y disfrutar el deporte, que es lo que, para eso estamos aquí, ¿no? Bueno, yo les quería enseñar, también a este Alejandro, estos ejercicios, eran de activación, más o menos, como para, hacerlos en la activación que le iba a poner, mezclarlos, y a ver que pasaba, pero bueno, el ejercicio que yo le quería poner a él, y que les quiero poner a ustedes, a los chavos que son, a los chavos que están empezando, los que ya son un poco más avanzaditos, es una vuelta de carro, la vuelta de carro, es un elemento igual, básico, pero que desemboca, a otros ejercicios, más avanzados, que hacen que, subamos de dificultad, y mejoremos nuestra gimnasia, un ejercicio, súper básico, es la vuelta de carro, que consiste, en, prácticamente, esto, vamos a ir, para atrás, brazos, ¿no? aquí yo les sugiero, que se imaginen, que hay una línea imaginaria, que, que visualicen, una línea imaginaria, en el piso, si lo están haciendo en sus casas, seguramente, tienen una, tienen una, de la loseta, las líneas, entonces, con eso, se pueden bajar perfectamente, o pueden poner un masky, un diórex, una cuerda, lo que tengan, ¿vale? yo estoy usando el piso, de la, la línea de la loseta, entonces, es súper fácil, bueno, ¿por qué les digo, que visualicen esto? porque, en la vuelta de carro, ustedes utilizan mucho, aquí va, si se puede ver más el piso, a ver, si se puede ver, o sea, en la vuelta de carro, el primer tiempo, es igual, siempre vamos a iniciar, como les dije, derechitos, hermosos, preciosos, que se vean, que son virtuosos, ¿vale, chavos? que sean guapos, guapas, vamos a iniciar, con un pie, un desplante, largo, ¿vale? regresamos, pero vieron que no, debemos descuidar la posición, ¿vale? entonces, el desplante, lo más largo que puedas, o sea, no me sirve de nada, hacer un desplante, aquí, porque mi vuelta de carro, va a salir, con más de otra dificultad, si uno tiene el cuerpo, es más fácil, realizar un ejercicio de gimnasia, ¿vale? entonces, desplante, largo, regreso, y ahí está, el siguiente, que si este ya lo realizan con facilidad, y ya son, un poco más hábiles para realizar este ejercicio, pues el siguiente paso sería, desplante, levanto la pierna de apoyo de atrás, y me queda una arrabezca, regreso, a la posición de origen, ¿vale? esto ya tiene, esto ya implica un poco más de control, más debilidad, que, para esos cursos son para desarrollar esto, ¿no? y que, incluso para los gimnastas de, compañeros, y me incluyo a mí también, nos cuesta mucho, mucho trabajo mantener la línea, que es necesaria para, no romper los segmentos, aquí, hay un solo segmento, aquí, ya hay dos, se o esto, ya son, uno, dos, tres, entonces, cuando hacemos, la entrada para la vuelta de carro, queremos que sea un solo segmento, entonces, es, patada, acá, desplante, elevamos la pierna, a la arrabezca, y regresamos, el siguiente ejercicio, es, lo mismo, hasta la última posición, y, ponemos, la mano, las manos, en la línea imaginario, que se trazaron, este ejercicio, al hacerlo lento, cansa, y es pesado, entonces, igual, no se, este, vayan a agarrar, no se desesperen, principalmente, al querer, hacer lo más rápido posible, porque, lo podemos aprender, pero mal hecho, y en la gimnasia, recuerden que siempre es, todo con virtuosidad, y elegancia, y, y llegar, lo mejor posible, a ejecutar los elementos, ¿vale? porque, porque ya cuando compites, hay una serie de deducciones, de acuerdos, que ya, ahí sí, ya repercuten, en tu, en tu competencia, ¿vale? entonces, es, patada, desplante, arrabesca, manos, ahí está, ¿vale? Ahora, otro ejercicio previo, que también les quiero poner, para realizar, la vuelta de carro, o algún otro elemento, que al final, se los voy a poner, es, se quedan aquí, doblan la pierna, apoyan los brazos, y, vamos a hacer, elevación, como si, siéramos, dar una patada, como si fuéramos un burrito, patada, 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 poco a poco, si pueden más fuerte, mejor, se los estoy mostrando, desde este ángulo, para que vean, como es la patada, ¿no? bien, y así ya van llegando, hasta la vertical, que este elemento, es igual, para una, para una, para un parado de manos, y para una vuelta de carro, ¿no? pero esto se los estoy introduciendo, para los dos elementos, entonces ya vamos a mantener, dos pájaros de un tiro, y esto yo se los sugiero, que no lo hagan, que lo hagan en la pared, para que tengan un apoyo, y no tengan como el miedo, de caer eso, o robar, ¿no? entonces lo ideal sería, que ustedes vieran aquí, y patéren, hasta tocar la pared, paquen la pared, ¿vale? ¿vieron? bueno, y ustedes estos ejercicios, ya los pueden realizar, las veces que quieran, ya con su tiempo, si están haciendo conmigo, y lo están, realizando lo mejor posible, me alegra mucho, que se esfuercen, y que usen este tiempo, para hacer, una actividad, que, es muy, sana, y, y que a pesar de esos tiempos, de coronavirus, con la ansiedad, y el distanciamiento social, no nos cae nada mal, realizar por lo menos, una hora de ejercicio, ¿no? yo estoy sudando, entonces, el ejercicio es este, patada, patada, y el siguiente ejercicio, que pueden realizar, que también les va a ayudar mucho, para la vuelta de carro, y para el, y para el parado de manos, que ya los estoy indulgiendo los dos, es el, patear, con los dos pies, doblados, hacia manos, para que vayas sintiendo, como es, llegar a la posición vertical, que, si se dan cuenta, también, cuando ya tengan, por ahí la repetición, en cámara phantom, como se hace, la vuelta de carro, se van a dar cuenta, que hay una posición, en la que llegan, en la vertical, miren, vertical, y regresas, entonces, como si se dan cuenta, la vertical, siempre va a ser, un elemento, muy importante, a la ejecución, de los elementos, de la gimnasia, entonces, pues ya ahora si, si podemos, si podemos juntar, los tiempos que le di, podemos realizar, unos intentos, de vuelta de carro, no creen, entonces sería así, desplante, segmento, arabesca, y la patola, si les dije, patada, y las manos, se colocan, en la línea imaginaria, bueno, aquí no es imaginaria, porque está, es real, del azulejo, y el chiste, es que también los pies, terminen en la línea, que se trazaron, pies y manos, en la línea, si lo realizan, tiene más probabilidad, de que su ejercicio, sea muy bonito, pero igual, no descuiden, las rodillas, las rodillas, también no se deben, de flexionar, en el ejercicio, vale, entonces otra vez, lo puedo realizar, ok, brazos extendidos, metiendo el pechito, las pompitas, como si tuvieran, ganas de hacer el baño, y tuvieran que aguantarse, y ahí están, vale, entonces, desplante, arabesca, patada, ahora, esto lo siguen siendo, un poquito más, segmentado, pero si lo hacemos ya, en una velocidad normal, pues el resultado, será más o menos así, desplante, vale, ese era uno de los ejercicios, que quiero mostrar a Alejandro, porque tal vez, él sabe hacer una vuelta de carro, pero, me hubieran gustado, explicarle, cómo es, hacer, una vuelta de carro, un poco mejor de ejecución, y quiero ver, cómo está el tiempo, ya nos falta, vamos a ver, hola a todos, vale, ok, el siguiente ejercicio, que les quería enseñar, es el parado de manos, el parado de manos, es imposible enseñar, en una clase, en 15, 20 minutos, que tengo de sobra todavía, y es un arte, el parado de manos, es un arte chavos, que si lo aprenden, bien aprendido, se se queda toda la vida, y que es muy bonito estéticamente, porque tú puedes ir a una playita, en la escuela, en una reunión con tus amigos, y pues, hacer ese parado de manos, y es muy bonito, es muy atractivo, pero, aprenderlo, es hermoso en el proceso, pero es complicado, porque tiene que ver mucho con la postura, y les voy a dar unos ejemplos, de cómo es posible hacer un parado de manos, pero se postura, ¿no? O sea, uno ya está aquí, y se queda acá, ¿no? Así como el camaleón, pero, ya con la práctica, relacionando los ejercicios tiempos, que les voy a enseñar, y, si quieren, los puedo poner un poquito más, si me escriben, o, si me piden ayuda, los puedo mandar unos tiempos, para que lo realicen con ejecución, con un poco más de línea y técnica, ¿vale? la técnica calamarro, la técnica, ¿vale? Todo un parado de manos, pues, tendría que verse más o menos así, bueno, aquí ya me moví, aquí tenía un cuadrado, que lo iba a realizar con este Alejandro, me pidió que lo pusiera, pero bueno, ya se arruinó, y el parado de manos, no tienes que mover, no tienes que hacer un arco, en la espalda, no tienes que tener las piernas flexionadas, tienes que tener las puntas estiradas, los brazos bien extendidos, como si quisieras empujar el techo, como si estuvieras empujando el techo, cargando algo bien, uff, y pesado, pero bueno, la misma entrada del parado de manos, es la misma entrada, de la vuelta de carro, mientras más extensión tú tengas en tu cuerpo, más fácil es la entrada, y quedarte en parado de manos, puedo poner un ejemplo, es, por ejemplo, miren, si hago una entrada aquí, al dar la patada un poco más fuerte, hace que me desequilibre, y no pueda aportar el cuerpo en el momento, pero si ustedes se extinen bien el cuerpo, se pueden quedar ahí, ¿vale? entonces los ejercicios que les estaba poniendo, para la vuelta de carro, que eran en la patada, estos, que poco a poco van a ir subiendo, hasta llegar a la vertical, incluso hay un momento en el que sienten, que ya están ahí, pero no lo están, entonces igual tienen que expulsar un poco más, usando la pared, ¿vale? la pared, si quieren tener el parado de manos, es su mejor maestra, su mentor, y su mejor amigo, y su internador obviamente, y los que están viendo el video, que no son, este, atletas, o son niños que están viendo el video, para hacer ejercicio, pues, saben que aquí tienen un aliado, entonces el tiempo que les puse, igual, de este de la patada, ustedes pueden checar, que piernas de ustedes son más fuertes, para darle empuje, o sea, ustedes van a checar ese tipo de cosas, ¿no? el siguiente ejercicio que les quiero poner, el segundo tiempo que les puse, fue este, ¿no? empujar con los dos pies, hasta intentar llevar manos, el tercer ejercicio, que les quisiera poner, este es un ejercicio de fuerza, y aquí ya voy a poner mi colchoncito, para estar bien cómodo, para estar tru-cu-tru, aquí el ejercicio, es una posición de ejercicio de abdomen, pero es de carácter postural, entonces, aquí si deben tener mucho cuidado, de que nadie les observe, para no tener fallas, en la relación de ejercicio, entonces, si los niños están viendo el ejercicio, pueden decirle a sus madres, que los vean, y ya con lo que les voy a explicar, pues ya tienen unas bases, para decir, ok, mira mi hijo, pues no lo está haciendo bien, o lo está haciendo mal, ¿vale? y los que ya son, pues, un poco más, niñotes, pues ya saben, cómo es esto, ¿no? entonces, nos vamos a poner, en una posición de, brazos extendidos, acostados, y lo que vamos a hacer, es lo que les he dicho, anteriormente, vamos a meter el pecho, apretar, el abdomen, como estuvimos empujando, y nos vamos a quedar ahí, ¿vale? creo que no se ve por la colchoneta, lo voy a hacer mejor en el piso, pero para que vean como, aquí se cierra, esta parte, y no se hace el arco, porque si pueden, entrar las manos aquí, el ejercicio está teniendo, una falla postural, ¿vale? entonces, estamos acá, ahora estoy un poco más atrás, para que lo puedan ver, entonces, estamos aquí, y lo que vamos a hacer, es como apretar, y aquí ya nos estamos quedando, yo estoy cerrando el pecho, estoy apretando las pumbitas, las piernas, las puntas, y los brazos, ¿vale? y aquí, no debe de entrar nada, aquí debe de ser un ciudad, un lugar hermético, este ejercicio es un poco pesado, para los chavos, pero para los que ya están un poco más niñotes, lo pueden realizar, es pesado, pero la verdad, aparte de que te da fuerza en el abdomen, te marca el abdomen, y te genera un acondicionamiento del cuerpo, para que tú tengas esa postura, el parado de manos, va a ser tu mejor aliado, con este, con esta posición de postura, ¿vale? ¿por qué les digo? porque voy a marcar el parado de manos, voy a marcar la postura, en el parado de manos, entonces cuando tú llegas al parado de manos, postura, platanito, ¿vale? es como si fueras un platanito, esa posición, coloquialmente le llamamos platanito, cucharita, platanito, el siguiente ejercicio que les quiero poner, para que vayan introduciendo, es el parado de manos, les van a colocar sus piecitos aquí en la pared, aquí está, a una altura, más o menos tres cuartas partes de su altura, de su cuerpo, y se van a quedar ahí, aquí la idea también es hacer un ejercicio postural, entonces quedarse en posición de platanito, cerrar el pecho, apretarlo las pompis, las piernas, y ahí está, este ejercicio también cuesta mucho trabajo, y ya implica igual un poco fuerza de resistencia de los brazos, ¿vale? y el siguiente ejercicio que les quiero poner, o sea, esto es ejercicio postural, y de fuerza, para mantener el parado de manos, este es para condicionar el cuerpo, para que tú tengas el pecho cerradito, la posición de postura, porque un cuerpo apretado, es un cuerpo controlado, o sea, tú puedes, al momento de apretar tu cuerpo, tú le das la orden, y el control, para que tú realices el ejercicio que tú quieras, esto es muy importante, para la gimnasia, en la gimnasia, tú debes tener, el control de tu cuerpo, y el control de tu mente también, porque es muy, importante, y muy, es, a veces muy complicado lidiar, cuando no te sale un ejercicio, cuando vienes de mal, cuando vienes dormido, entonces controlar la mente también es muy importante, con el, la gimnasia es un, es un deporte, una disciplina muy noble, porque te ayuda a desarrollar, el autoconocimiento de tu cuerpo, el saber, explotar tus límites, eso lo hace igual cualquier disciplina, pero está enfocado, a tus límites corporales, de decir, ok, voy a estar parado de manos, voy a quedarme ahí un minuto, o dos minutos, voy a ser un doble mortal, voy a trabajar para ello, y la sacrificio de la sangre, que te genera un carácter, que es muy importante, para la formación, de las personas, y que eso, y esa formación, se queda toda la vida, y creo que es un valor, incalculable, de realizar una actividad deportiva, y que, para las relaciones sociales, para generar una amistad, realizar una actividad deportiva, te, te regala las mejores, amistades que puedes tener en tu vida, en algunos casos, te genera experiencias inolvidables, te lleva a conocer lugares, a conocerte a ti mismo, como ya le había repetido, entonces, no pierdan la oportunidad, de acercarse a ustedes chavos, y ahora sí, pegamos el cuerpo, a la pared, aquí, el chiste es mantener, para los que están, este, de iniciación, aquí, como que se queden así, parados de manos, no me importa, el chiste es que se queden, ¿vale? para los que ya son un poco más niñotes, o más avanzados, apretar el cuerpo, y crecer, incluso, si lo estás realizando, con una buena ejecución, ya te puedes empezar a despegar de la pared, ¿vale? yo les pongo un reto, los que están viendo, y que ya son un poco más avanzados, que tienen un poco más de control, y parados de manos, les quiero poner un reto, a ver si lo pueden realizar, y lo pueden mandar, a la página, publicarlo en sus facebook, te harán muy padre, es ponerse parado de manos, y tocar, los pies, el piso, ¿vale? para los que están más avanzados, pueden hacer esto, ¿vale? y pues ya, al pensar más, pueden, pues mejor para ustedes, ¿no? eso es un ejercicio, ya es un ejercicio, un poco más avanzado, para poder realizar ejercicios, de mantención, de parado de manos, para otras actividades, como piedras con piedras abiertas, apoyarte en un solo brazo, un parado de manos, pero pues es una buena actividad, que según me es bonita, y que, pues ya para los que son más avanzados, es una actividad extra, ¿no? vamos a ver cuánto tiempo me queda, pues ya me quedan 5 minutos, vamos a ver qué están poniendo, para ver si la arreglen algo, saludos a todos, y pues, yo creo que, me gustaría ponerles igual, unos ejercicios de fuerza, para los niños, y después voy a finalizar con unos, con un estiramiento, porque siempre que igual, antes y después de realizar el ejercicio, se realiza una actividad de, de estiramiento, para relajar los músculos, si no tengan lesiones, o contacto lateral, ¿vale? A mí me gustaría ponerles, a los como son niños, y son en iniciación, y tal vez, este, no se han acostumbrado, a hacer ejercicios, o, o se están proponiendo, realizar ejercicios, durante esta, esta situación, problemática, que tenemos en el nivel mundial, pueden iniciar con los ejercicios, muy básicos, pero, con su, con su propio nivel, que ustedes van a, ir viendo, si pueden ir a subirle las repeticiones, o hacer, o, o ponerle más, a los niños, para que puedan desarrollar, un poco más del abdomen, pueden ponerse aquí, en la posición, y hacer, una simple abdominal, el, subimos, el, el pecho, a las rodillas, y a los niños, pueden hacer, no se, 5, 10, 3, no importa, la verdad, cuantas hagan, pero hechizas, que las están haciendo, lo más frecuente posible, no se, yo empecé haciendo estas 10, cuando empezaba a hacer ejercicio, hacer deporte, cuando empecé a la gimnasia, hacía 10, 15, y ya después, poco a poco, vas subiendo el nivel, vas haciendo 20, 40, hasta, donde, tu capacidad, pero hechizas, que no dejen de hacer ejercicio, que no dejen de hacer este tipo de fuerza, que es muy básica, pero que le va a ir a desarrollar un poquito más, sus capacidades para futuros ejercicios, vale, entonces les había dicho que eran 5, o 10, o 15, me gustaría ponerles un poco de, traesita de brazo, y, esta aquí es la de hacer una media lagartija, 5, 3, 10, no me importa, para que sean un poquito más avanzados, igual, ya no hay una lagartija completa, de 10, a 5, 10, aquí lo que deben de procurar, es que no hagan el arco, que no hagan, una posición como de cobra, así, sino que estén en una posición, metiendo el pecho, apretando las puntitas, y bajando, vale, lo que otro que me gustaría que se trabajaran también, es, que trabajaran los lumbares, que es la parte de la espalda, entonces, ¿qué son? son 10, repeticiones, no sé, se agarran del piso, creo que no se ve, pero me gustaría, que se viera como aprieto el piso, estoy empujando el piso con mis manos, y levanto las piernitas de atrás, con que hicieran 5, 10, está perfecto para mí, entonces aquí ya estamos trabajando un poco el bracito, el pechito, el abdomen, la parte de atrás, y las piernas, podrían hacer solamente 5, 10 en tobillas, con la pierna a la altura de las rodillas, a la altura de las hombros, perdón, un poquito bien, cerrados, porque cerrados, hacen que lastimen los ligamentos, al tener las rodillas así, se lastiman las rodillas, al tener las rodillas cerradas, se las lastiman, entonces mejor igual, abrir un poquito, para prevenir lesiones, y bajar, ¿vale? hacer que salgan 5, 10, estaría perfecto, estos 4 ejercicios que les puse, si lo hicieran diariamente, cada 2, 3 días, su habilidad, para realizar una actividad deportiva, incrementaría, tal vez no se verían, en el corto plazo, un día, 5 días, 10 días, pero, en este tiempo, que están ustedes de cuarentena, de distanciamiento social, en su casita, yo no utilicé nada más que, el piso, una colchoneta, y fácil, ¿no? otro ejercicio que pueden hacer, para el parado de manos, ya para finiquitar, y para empezar a estirar, ustedes pueden agarrarse una silla, pueden agarrarse, su cama, lo que tengan, y les va a ayudar, el chiste es, aquí esto es un hongo, antes de que quédense los explico, el chiste es, vamos a apoyar los bracitos, los brazos, las manos en el piso, y vamos a generar, un hongo de 90 grados, lo más cerrado que se pueda, incluso se pueden quedar ahí, el tiempo que quieran, para que hagan fuerza, condición, levantamos un bracito, un piecito, nos quedamos ahí, o si no, intercalamos, intercalamos, nos quedamos, y eso ya es, un ejercicio un poquito igual, para realizar el parado de manos, que pueden complementar con esto, ahora si, este, si quieren, podemos empezar a calentar, ah miren, les puedo explicar esto, a los niños que están viendo, esto es un hongo, que, nosotros en la gimnasia, lo realizamos, para hacer círculos, y que posteriormente, lo vamos a pasar, el caballo con arzones, que son círculos, y es un mismo, caballo, como tipo hongo, con la base del hongo, igual realizamos círculos, pero tienen dos soportes, este, es muy bonito, pero tarda mucho tiempo, y después, les puedo hacer una demostración, de, lo que se hace con este, una sencilla demostración, para lo que se hace con este, aparato, para que, los chavos que no saben, que es la gimnasia, pues acercen un poquito, a lo que, son los elementos, porque en la gimnasia, trabajamos nuestro cuerpo, pero, lo trabajamos, templiándolo, con aparatos, ya directamente, que es el hongo, que son los anillos, que son las paralelas, la barra fija, el salto de caballo, el piso, que es un, mega trampolín, bueno, este, con este, realiza círculos, maniobra, chuchu, chuchu, les voy a enseñar, vale, y este, lo pueden realizar, solamente en el gimnasio, que tengan, y estos son los círculos, que nosotros hacemos, en la gimnasia, son los más básicos, pero, que tardan su tiempo, en aprenderlos, y perfeccionarlos, y este, es uno de los aparatos, que realizamos ahí, y para la gimnasia, les quería enseñar, estos ejercicios, este aparato, que es la, esta herramienta, que nosotros usamos mucho, para aprender gimnasia, y para perfeccionar, el parado de manos, es esta, que se llaman, las barras paralelas, y las usamos mucho, para perfeccionar, el parado de manos, para realizar, tiempos, preparación física, lo que sea, esto, para los que ya, están empezando, de hacer el gimnasio, con un poco más de, de, constancia, y, empeño, yo les recomendaría, que los, trataran de conseguir, hay precios muy baratos, como 150, 200 pesos, y que les ayudaría muchísimo, para el personal, separado de manos, vale, miren, por ejemplo, con esto, pueden realizar, este, lagartijas, catos, catos, rano, ahí se molesta, perdón, déjenlo doblo, para que, vamos a ver, un muestro que es mejor, este, es un cato, piernas extendidas, y, esto, lo tenemos que ir, a menos, estos, son los ejercicios, básicos, que el gimnasio, en, en primera iniciación, empieza a aprender, y a perfeccionar, para que en los siguientes niveles, puedan hacer, más elementos, con mayor dificultad, es igual, es un pájaro, chavos, y así, no, entonces aquí, con estas paralelitas, simples, pueden realizar, un sinfín de ejercicios, pero bueno, ya empezamos a, a terminar, empezamos a terminar, miren, con un estiramiento, igual, empezamos a un estiramiento, del cuello, con las rodaditas, que hicimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, nos empujamos, como si fuéramos la pared, nos empujamos la mandíbula, tres, cuatro, cinco, seis, nos bajamos, mirando el piso, cuatro, cinco, seis, igual de lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, estiramos los hombros, nos empujamos, hacemos como un anclaje, al brazo, y lo empujamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, igual acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, nos agarramos, perdón, y nos agarramos el codo, y lo pasamos atrás de la cabeza, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, del otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hacemos, otra vez eso, rápido, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nos ponemos nuestro colchoncito, así para hacer un poquito de estiramiento del abdomen, se llama cobra, este, miren, cobra, así miramos el cielo, el cielo, la pared, estiramos, bla, 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 hacemos una reverencia, como si estuvieramos haciendo el yoga aquí, muy importante, cuando uno estira, uno está haciendo la flexibilidad, lo muy importante es la respiración que le damos al cuerpo, la oxigenación, un cuerpo oxigenado es un cuerpo flexible, entonces, aprenden a respirar, para poder tener un mayor alcance en la flexibilidad, y una mayor relajación de los músculos, para que no haya lesión o, para que exista menor dolor, ahora nos sentamos aquí, juntamos los pesitos, nos bajamos, pase del ladito, así, nos bajamos diez segundos, perdón por mi pelito, diez segundos, ahora, hacemos, hacemos flex, que es poner los puntos de los pies, hacia nuestro cuerpo, aquí, empieza a estirarse esta parte, que es lo que queremos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, incluso para los chavos que quieran aprender a manejar, podemos hacer una que se llama como, acelero, clutch, acelero, que es, hacer uno y uno, clutch, acelero, clutch, acelero, clutch, acelero, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y pues con esto podremos finalizar, y pues yo les recomiendo que, que a los niños que están viendo esto, a las mamás, o quienes estén viendo esto, acerquen a sus familiares, a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos, a realizar una actividad física en este confinamiento, para, para que, tengan un menor nivel de ansiedad, de estrés, que ahorita es muy común en tiempos de pandemia, y igual la universidad nos otorga cursos, a nosotros, como estudiantes, nos da la oportunidad de acercarnos a las disciplinas, al deporte de una forma, increíble, y que está al alcance de todos, o sea, ustedes nomás busquen, que disciplina les gusta, que deporte, yo les mostré un poquito lo que es la gimnasia, muy básico, porque pues el tiempo nos da, y también no puedo abarcar todo la gimnasia, en un, treinta minutos o un video, no una hora, entonces a los niños que están ahí, acérquense igual, a la universidad, tienen cursos para ustedes, aunque no sean afiliados a la universidad, no sean estudiantes, muy accesibles, muy buenos maestros, muy profesionales, y sigan viendo estos videos, que vamos a seguir haciendo aquí en la, en la red de, Deporte Unam, son personas muy preparadas, maestros, que ya incluso ya están dando clases, alumnos deportistas, que nos dieron la oportunidad de mostrar a ustedes, lo que es el, nuestro deporte, igual les agradezco mucho, me hubiera gustado que mi compañero, Alejandro, estuviera con nosotros, pero bueno, es la vida, y espero que, él pueda mostrar después su, su deporte, obviamente lo que les enseñé, hubiera sido reducido, para una clase de demostración, para poner un reto a él, no, pero bueno, acérquense a las actividades, que ofrece nuestra universidad, a los niños también, busquen, acérquense a las actividades, igual, si quieren escribir, cuando se normalice, esta situación, ya van a estar abiertas las descripciones, si son muy buenas, se las recomiendo, hacer deporte, es lo mejor que les puede pasar en la vida, una de las mejores cosas, y los mejores aprendizajes, pues bueno, y ya los dejo, ya tengo examen, a las 7, ya son las 7, muchas gracias, les amo,